Después también hay, por ejemplo, 4 terabytes de datas creadas de autos conectados, porque ahora cada vez que conectamos sensores en las cosas, vamos recopilando más y más datos, eso también lo va a presentar Martín cuando hable de capitalismo de plataformas. 65 billones de mensajes de WhatsApp son enviados por día, o sea, por día, lo que implica que, bueno, esto hay que contabilizarlos por años, etcétera, etcétera. En su momento, cuando hacíamos esta presentación originalmente, en el 2015-2016, no me acuerdo si Martín o Gino había traído este dato, hoy lo tomo con pinzas porque ya pasaron cuatro años, esta información se debe haber actualizado, pero que si... todos los datos del mundo llegaban a materializarse, como que hacía un recorrido de la Tierra al Sol o a la Luna, o sea, como que la capacidad y la cantidad de datos que vamos generando por día es muchísima. Y, de hecho, traíamos este caso de Malte Speech en el siguiente video, no sé si algún lo pudo llegar a ver, en el cual esta es una persona común y corriente que un día se preguntó, un día le pidió, más que se preguntó, le pidió a su compañía de telefonía celular que le compartiera, o sea, que le pasara los datos que tenían sobre él. Por cuestiones de tiempo no lo vamos a poder ver, pero bueno, después de varias solicitudes que no tuvieron respuesta, él, a través de una demanda legal, que siguió haciendo contra su compañía de teléfono celular, recibió aproximadamente 35.000 líneas de código, o sea, en realidad casi 36.000 líneas de código, un informe detallado, casi minuto a minuto, de medio año de su día, o sea, solamente de seis meses de su día. Lo que implica que lo que estaba recopilando la compañía de celular sobre él era muchísimo más, y era muchísimo más excedente a lo que debería haber estado haciendo, ¿no? Siendo la compañía que le provee telefonía celular. Esta intro que traemos de la Big Data, o de los datos masivos, es un poco para entender también, en relación a estas tres patas, ahora con la parte de algoritmos que va a ir ayudándonos Gino, porque en realidad, gracias a la cantidad de datos masivos que tenemos, es que después da introducción a todo este capitalismo de plataformas, y esta cuestión extractivista que hablábamos recién en el teórico, ¿no? Ahora extractivista de todos nuestros datos. Así que, bueno, nada, esa es una pequeña intro, no vi nada del chat, así que si alguno quiere, alguna y quiere ir contestando, o decirme que ya está todo bien, pasamos a lo siguiente. No tenemos preguntas, Vicky, por ahora. ¿Alguien se quedó con alguna duda? Gracias, algún comentario de video, ¿vió el video? ¿Mata Spitz? ¿A quién lo vieron? Sí, sí, lo vieron. Qué bien, qué bueno. Que quiero borrar todas las aplicaciones que tengo. Sí, lo mismo con el documental que... Las cosas que se aprueban. Tienen un control de todos los datos que tenemos y que usamos. Lo mismo con el documental que nos mandaron a ver el teórico, el documental de Netflix. Ah, el de Social Dilemma. Sí, sí. Bien, y el concepto de Big Data, ¿les era muy extraño? ¿O tenían alguna idea? Nada más que ahora fue un poquito más armada, o... Perdón. Pero lo vi en una materia con historia, sobre el tema del capitalismo de control, y el de los datos, y cómo te obtenían la información, pero nada más que eso. Este es un término que hoy en día se escucha mucho, pero nunca se habla exactamente de qué... O sea, uno lo ve en páginas web, nací en charlas, pero nunca se logra conceptualizar. Y a poner como en la mesa de qué estamos hablando cuando se habla de Big Data. Sí, para contextualizar un poco, quizás una perspectiva un poco más económica, tengan en cuenta que en el año 1967, ¿sí? Recordemos que las primeras experiencias de Internet datan de principios de la década de 60, así con ARPANET, en 1967 el costo de almacenar un mega, ¿sí? Un megabyte. Un megabyte son un minuto y cuatro kilobytes. Un megabyte es probablemente un décimo o un sexto del peso de la foto que saca cualquiera de sus celulares. Costaba un millón de dólares. O sea, almacenar un megabyte de datos en 67 costaba un millón de dólares. Ahora cuesta 0,02 centavos. Para que tengamos en cuenta eso, y si alguno tiene la posibilidad de trabajar en alguna empresa que procese y, digamos, y trabaje con grandes cantidades de datos, van a ver que la discusión nunca está en el almacenamiento, sino en el procesamiento. Y eso es un cambio fundamental. Porque al ser tan barato el almacenamiento, la pregunta de qué almacenar ya no es relevante. Se almacena todo. La pregunta es, ¿qué procesar? Porque el costo de procesar datos sigue siendo alto. Obviamente infinitamente más bajo que, no sé, 10 veces atrás, 20 veces atrás, 30 veces atrás. Pero sigue siendo una decisión de negocio. Procesar esos datos. El procesamiento ya no es más. El procesamiento también implica un objetivo. O sea, vos vas a procesar cierta información con cierto objetivo. Vas a cruzar ciertos datos para tener ciertos resultados. O para tener cierta información de tus usuarios, de quien sea que estás. También esa es un poco la gracia. Almacenarse el poder almacenar todo. El problema es que una vez que está almacenado, ya está. Está ahí. Hay una pregunta, Vicky Solana, que no entendió la cuestión de la causalidad. Digamos, si querés reconer esto, ¿no? Sí, exacto. Exactamente. Que nos alejamos de la causalidad. Me parece que va a haber un grupo que posiblemente mañana lo cuente con un caso muy gracioso del sirope de Alce. en el decir de que muchas veces y durante mucho tiempo nos preguntábamos sobre los fenómenos que sucedían, el por qué sucedían esos fenómenos. Entonces, en realidad, cuando vamos detectando las tendencias generales que nos van mostrando los datos, alejándonos de los posibles fallos, vamos detectando qué algo sucede, no por qué sucede ese algo. ¿Se entiende? El por qué no es que deja de ser relevante, me parece que eso pasa después, como decían tanto Gini y Martín, sino que una pregunta posterior al detectar esos fenómenos, ¿no? Hoy detectamos qué algo está sucediendo, patrones de consumo que son diferentes, que disparan cierta alerta de mercado, que pueden llegar a cambiar radicalmente un trending topic, pero no nos estamos dando cuenta de por qué está sucediendo eso. ¿Me explico? Después, el querer volver sobre ese tema de por qué me parece que ya vuelve a ser parte hoy por hoy de preguntas de mercado. ¿Qué tanto quiero invertir en saber por qué esto está pasando? Que seguramente sí, pero me parece que el cambio radical de la pregunta del por qué a qué es lo que nos lleva a alejarnos de la causalidad. Sí, piénsenlo también en materia de investigación en ciencias. O sea, con datos escasos, sin la posibilidad de juntar grandes cantidades de datos, vos encargarás una investigación con una hipótesis. Vos tenías una idea y salías a juntar datos, a hacer entrevistas, a recopilar la información que pudieras llegar a recopilar, para comprobar o contrastar esa hipótesis que tenías. Hoy el acercamiento es al revés. Vos vas a mirar los datos, los datos te arrojan una tendencia, te arrojan un resultado general, y ahí empezás a preguntar y ahí repreguntar. Es como decía Vicky, tenés el todo, podés llegar a tener el todo. Vos querías saber alguna tendencia de consumo, entonces tenías una hipótesis y ibas a entrevistar a consumidores específicos, hasta llegar a N cantidad de consumidores, que te dan más o menos información, te contrastaban. Ahora podés tener toda exactamente, Walter Sossescuero es uno de los grandes referentes argentinos en el tema. El acercamiento cambia, la óptica de poder tener todos los datos, incluso tantos datos que es difícil de leer, imposible de leerlos uno por uno, te hace mirar tendencias primero y después ir a acercar. Sí, perdón, lo estaba escribiendo justo porque algo que dijiste me disparó a recomendar ese libro, es un libro de un economista convertido a la estadística, como dice él, que es bastante interesante porque explica, bueno, de hecho el libro se llama Big Data, pero habla mucho de algoritmos, porque como que no hay uno sin el otro, no quiero decirlo así, pero básicamente es como que esto de lo que yo decía, que la Big Data lo que permite es este procesamiento de predicciones a una gran escala, que no puede ser a una escala inferior, porque ahí es donde se generan los errores. Entonces es bastante interesante los conceptos que trae Walter Sosa, Joderio, recomiendo muchísimo ese libro. Tenemos una opinión de Nati, Nati, ¿querés abrir el micrófono y contarnos un poco más? No, igual era eso que puse ahí, pero nada, como me había quedado con lo de esta posibilidad que tienen como estos sistemas de comunicación, de ser controlados, pero también de poder ejercer influencia en sectores para hacer hechos políticos. Y ahí hacía como una anécdota de cómo cuando empezó la cuarentena, que todavía no estaba bien claro si era posible protestar socialmente, eso empezó como a, eso se resquebrajó, esa posibilidad, como ese derecho de manifestarse, porque no se sabía si se podía o no salir para eso. Y con una agrupación feminista en la que participo hicimos un hashtag que era alerta feminista para hablar de, bueno, de los femicidios como pandemia. y bueno, eso había resonado en los medios masivos y también como que creo que ayudó a ver que sí es posible manifestarse aunque estemos en este contexto y que hay que hacerlo porque si no como que se va a comer la agenda solo un tema o los temas que vienen como desde los gobiernos y la participación social en la política baja. Me parece... ¿Cómo los gobiernos usan estos datos para ver, para poder hacer un análisis de qué es lo que las personas opinan sobre sus propios gobiernos y nada, como que ahí también tejen estrategias a partir de estos datos? Sí, hay un... Digamos, estoy 100% de acuerdo creo que hay un componente esencial de muchas de estas plataformas que tienen que ver con amplificación de un mensaje y también son un campo de batalla digamos, por una disputa política sin dudas pero no nos tenemos que olvidar y es fundamental meternos en la discusión la cuestión económica y la cuestión política de quiénes son los agentes que controlan esas plataformas justo vos dabas la referencia del mensaje para convocarse una manifestación en Egipto esto es del año 2011 en donde vemos el tráfico internet entrante y saliente de Egipto el 27 de enero que es el día en el que se convocan las manifestaciones masivas a través de Twitter es cierto ponenos un poquito más de contexto Gino por favor bueno digamos la primavera árabe perdón y aprovechá si querés introducir ya el tema así estamos bien a tiempo perfecto la primavera árabe situación de manifestaciones masivas de la juventud egipcia en contra de un humoral una situación política muy compleja en Medio Oriente y digamos es una de las primeras manifestaciones en donde las redes sociales se utilizan para realización política si había pasado en el 2000 2010 en Inglaterra en las manifestaciones de estudiantes y en el 2011 pasa en Egipto obviamente como había pasado en Egipto y Medio Oriente malo para Occidente todas las plataformas sociales de los Estados Unidos saliendo a decir nosotros estamos a favor de la libertad íbamos a hacer todo lo necesario para que los manifestantes árabes los manifestantes egipcios pudieran pudieran libremente utilizar estas plataformas y qué sé yo bueno el 27 de enero a las 5.20 de la tarde alguien va al Ministerio de Comunicaciones y dice muchachos apaguemos la palanca porque la gente está usando internet para esto digamos el tráfico cae esto es megabytes por segundo el tráfico cae de 2500 megabytes por segundo a casi cero entonces también es importante tener en cuenta digamos en el campo de quién estamos jugando para estas cosas como si caer en una cosa súper apocalíptica ni nada sino también entender esto lo que dice Nati es cierto es un espacio fértil para la discusión política para la limitancia sin dudas pero también es importante tener en cuenta la infraestructura que soporta estas plataformas y quién las controla y un poco lo que hicieron concretamente fue cortar internet no hicieron nada más de eso hay un documental en Netflix que se llama Nada es privado que habla sobre Cambridge Analytical que también es muy interesante que habla sobre este tema y cómo utilizaban los datos para armar perfiles psicológicos y así armar una campaña de marketing personalizada y bueno y el tema de las fake news y todo eso y cómo utilizaban los datos para no solamente campañas políticas sino el tema de Brexit el tema de llamar a la gente a ir a votar o que no vaya a votar como que eran todas campañas que bueno utilizaban datos de Facebook de Instagram para para hacerlas más personalizadas bueno vamos un poco a eso cortemos con un poquito de humor y volvemos a la proteína que no vaya a votar We have new things now. You have things like online dating. One in five relationships is formed online now. That's a true statistic. I have a friend who met his wife on one of those sites. And I asked him, I was like, so, what'd you search? Because that's weirdly romantic. He types in this phrase, all these algorithms and things come together. This woman's face comes up, he clicks it. That becomes the woman he spends the rest of his life with. So I asked him, what'd you search? And he goes, Jewish and my zip code. What? That's all you were looking for? Just something Jewish close by? You don't have to drive too far? Proximity was a big factor here. Jewish and my zip... I found a Wendy's that way a few weeks ago. I typed Wendy's and my zip code, then I got some nuggets. They got a wife the exact same way. Some people still don't want to do online dating. I feel like there's a stigma to it. That's strange though. You ask those same people, hey, you ever meet people in bars? I was like, yeah, sure, why not? Don't you see online dating is the same thing? It's just a different interface? In a bar, you walk around and you see people's faces. Online, you see those same faces, they're on a web page. The difference is, online dating is like going into a bar and having superpowers. You know what I mean? Online dating is like being able to walk into a bar and just go, all right, let's just eliminate all the other dudes. You can do crazy things like that. You can't do that in the real world. In the real world, you can't walk into a bar and go, Jewish and my zip code. Bueno, digamos, es comedia, pero es bastante complejo, ¿no? ¿Qué es un algoritmo? Digamos, cuando hablamos de algoritmos y como hay mucha discusión compleja sobre lo que es un algoritmo, en realidad lo que es un algoritmo es bastante simple. Lo que es complejo es la aplicación de lo que es un algoritmo. Un algoritmo es un set de instrucciones limitadas con un objetivo en concreto, ¿sí? Digamos, la cosa más obvia que van a escuchar, pero también más precisa sobre esto, es que un algoritmo es, digamos, una receta de cocina. Digamos, para hacer una torta, necesitas estos ingredientes y estos pasos. Así de simple. Los haces en este orden, el resultado esperado, en la mayoría de los casos, va a ser esta torta. Si la pifias en el orden, la pifias en los ingredientes, el resultado va a ser distinto. Puede ser mejor, puede ser peor. Pero va a ser distinto. Los algoritmos, básicamente, y cuando la semana pasada hablábamos de los influencers y preguntaban si podíamos considerar a los influencers como software cultural, la respuesta a mí era, no, pero sí podemos considerar el software cultural como generador de influencers. ¿Por qué? Porque, digamos, los algoritmos son lo que a través de la recopilación masiva de datos que contaba Vicky antes, permite que estemos expuestos a determinados insumos, determinados productos culturales, determinados productos comerciales, digamos, habrán hablado con sus amigos miles de veces sobre si Instagram no se escucha o no, porque dicen algo y después aparece un anuncio, y no es... Bueno, la verdad es que la cantidad de interacciones que nosotros tenemos online, día a día, en las plataformas que utilizamos más cotidianamente, es tan grande que no necesitan tener el micrófono prendido. Saben que estás a punto de comprarte una mesa o una planta o estás haciendo pan y querés saber algo sobre masa madre. Está ahí. Y la verdad es que tampoco es tan complejo. Eso que vemos ahí, digamos, a la izquierda, es básicamente cómo funciona un algoritmo de recomendación de un marketplace, o sea, de un comercio electrónico. ¿Sí? Y ahí, a la derecha, van a ver, digamos, mis cosas recomendadas de Amazon. Cada vez que entro a Amazon, lo que veo son esas cosas. Y esas cosas dicen un montón sobre mi vida. Digamos, me mudé hace poco, me gusta tomar café, me gusta cocinar, estuve leyendo unos libros de tecnología, bla, bla, bla. Digamos, es clarísimo, ahí hay una parte de mi vida que yo a Amazon no le conté. Pero Amazon detecta ciertos patrones a partir de analizar esa escala de datos masiva. ¿Sí? Entonces ahí vemos, por ejemplo, cómo funciona el algoritmo de recomendación de un marketplace. Bueno, primero identificamos todos los ítems populares que yo califiqué en los últimos seis meses. O sea, las cosas que compré y las cosas que dije que me gustaban o que ponía en mi lista de deseos, lo que sea. Después, traemos otros productos que no son esos mismos que yo compré ni esos mismos que ranqué, similares, con las mismas características. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque otra gente que compró el producto A y el producto B compró el producto B y el producto C. Entonces yo que compré A y B me recomiendan el C porque el B es lo que tengo en común con la otra persona. ¿Sí? Así de simple. Después de eso, obviamente, hacemos como una especie de lo que se llama como un pesar los valores. ¿Sí? Decir, bueno, esto es algo muy popular, entonces digamos, todo el mundo compra lamparitas, entonces quizás no es que el chabón es fanático de las lamparitas, es que las lamparitas no es algo que todo el mundo compra. Entonces, a eso le damos un peso más bajo. Pero, un afilador de cuchillo, no sé qué, bueno, eso es bastante más específico, quizás hay algo ahí, entonces a eso le doy un peso más alto. Después, ordenamos una lista, ¿Sí? Filtramos cosas que efectivamente yo ya compré, después decimos, bueno, va a haber cosas que estuvieron en mi carrito y que no termine comprando, y en última instancia, ordeno una lista de cosas recomendadas y digo, estas son las cosas que vos podés llegar a comprar. Eso es una bonita, así de simple. Ahora, el impacto de negocio que tiene esto para corporaciones, para empresas de contenido, para empresas de e-commerce y demás, es gigante. Y esto sí es procesamiento. Acá sí se pone, digamos, la cabeza en cuanto a qué preguntas y a qué indicadores voy a tomar. Guardo todo, después pienso qué indicadores voy a tomar. Spotify, digamos, no sé si se acuerdan cuando salió el Discover Weekly de Spotify, ¿no? El Discover Weekly de Spotify fue una cosa demencial y en realidad, digamos, la manera en la que el Discover Weekly funcionaba, también era bastante simple, ¿sí? Tenía que ver con un sampleo de data del año 2006 al año 2009, esto obviamente ahora se perfecciona mucho más, ¿no? Digamos, tres años de datos de Spotify, Spotify, Spotify ya empezaba a ser en el primer mundo una plataforma muy popular, ¿sí? Entonces, bueno, los países, 30 países con el tope de escuchas, ¿sí? Para tener una base grande de patrones de conducta, géneros musicales, ¿sí? Probablemente el Discover Weekly en su primera versión, en su primera iteración, no te iba a recomendar, no sé, tecno industrial de Islandia, te iba a recomendar pop, te iba a recomendar hip hop, te iba a recomendar rock, te iba a recomendar hip hop. Después, entender cuál era la duración promedio que la gente escuchaba en cuanto a la duración de una playlist y la duración de una canción y después, teste con usuarios, ¿sí? Digamos, como probar con usuarios a ver si esas listas que Spotify construía eran de su agrada, les gustaban, los resultados satisfactorios. ¿Eso? Sí. Nos estamos acercando al momento de las preguntas. Bien, cool. Entonces, eso es lo que permitió que el algoritmo de recomendaciones de Spotify fuera tan preciso. Netflix, exactamente lo mismo. Este informe es del año 2016 y ya para 2016 el 80% del contenido que la gente consumía en Netflix era basado en recomendaciones, ¿sí? Era, digamos, las filas y las columnas en base a géneros y popularidad y después de esa estrategia Netflix se puso muy heavy a generar contenido propio. ¿Por qué? Porque tenían los data points que les permitían pensar en qué tipo de contenido iba a ser exitoso. El problema con esto es que son invisibles estos algoritmos, digamos, nosotros no vemos cómo está hecha la receta, nosotros vemos el resultado final y no hay ninguna regulación sobre cómo está hecha la receta. Digamos, y en el último tiempo empezamos a ver un montón de notas y un montón de artículos sobre algoritmos que estuvieron funcionando no sólo en una cuestión, digamos, de consumo cultural o de e-commerce y demás, sino en aplicación de políticas públicas, sino en vigilancia masiva, digamos, y al no tener nosotros como ciudadanos y como consumidores la visibilidad sobre cómo esa receta está siendo construida, tenemos mucho menos poder de decisión y aparte, como ese consumo es un consumo individualizado porque en general pasa en nuestros dispositivos, digamos, no es lo mismo un canal de televisión que en nuestra cuenta de Netflix, es muy distinto en nuestro canal de televisión, todo el mundo ve lo mismo, ¿sí? Entonces la fragmentación de las narrativas y de las cosas que se consumen hace que podamos, que sea mucho más difícil para, digamos, la persona de a pie detectar esos patrones, ¿sí? La discusión de cómo consumimos, cómo producimos y cómo, digamos, y cómo distribuimos cultura es algo que viene de la época de los culturalistas británicos o, de hecho, antes. Entonces, el problema es que se complejiza mucho más cuando esta receta se vuelve invisible. Una consulta, ¿cómo te va? ¿Para el caso sería lo mismo un mensaje que uno manda por WhatsApp a algo que uno publica por Facebook en el tema legislación y si se puede hacer o no? No, no es lo mismo, no es lo mismo porque hay regulaciones en cuanto a las comunicaciones privadas versus las comunicaciones públicas. Si vos posteás un mensaje en Facebook y lo posteás de manera pública, tiene una regulación totalmente diferente que si vos lo haces de manera privada o que si vos mandás un mensaje privado por WhatsApp. ¿Sí? O sea, pueden anonimizar esos datos y procesarlos, pero, digamos, no pueden vincular tu identidad con ese mensaje porque vos lo mandaste de manera privada. Ahí Mariana hablaba de que esto era lo que se planteaba el social dilema cuando se trata el tema de la política. Sí, sí, claramente. Digamos, hay un informe muy lindo que era lo que mencionábamos un poco antes sobre el botoncito de I Voted en Facebook en las elecciones presidenciales del 2008 de Obama y en las de Trump y en todas las del medio y en todos los países que entonces se implementó y parece que hay una correlación causal en cuanto a la cantidad de gente que va a votar, sobre todo en los países en los que el voto no es obligatorio, viendo que otros estaban votando. Hay muchos informes sobre esto. Pero el problema principal es que tenemos una receta que es invisible, que es difícil de regular porque se requiere un conocimiento técnico para regularla y que está haciendo cosas buenas y malas en nuestras sociedades que son muy difíciles de detectar y de controlar. Digamos, estas son todas notas del MIT Press. Bueno, nada, hay cuestiones vinculadas con cómo una inteligencia artificial, una inteligencia artificial es básicamente un algoritmo muy complejo, cómo genera lo que se llama algorithmic bias, que es como el sesgo algorítmico basado en un montón de cosas. Puede ser raza, puede ser discapacitados, puede ser género, hay un montón de cosas que influyen ahí. Porque la pregunta es, ¿quién está construyendo esos algoritmos? ¿Quiénes son los hombres blancos, ingenieros, que ganan sueldos arriba de 170 mil dólares anuales y que viven en la costa oeste que construyen esos algoritmos que después se consumen en todo el mundo? ¿Cuál es su sesgo? Por eso es tan importante la discusión sobre la diversidad en las empresas de tecnología. Porque nos modifican la manera de vivir y si este tipo de cosas están solo construidas por un tipo de personas, ese sesgo es imposible evitar, es realmente muy difícil de evitar. Y bueno, nada, obviamente, vigilancia estatal y demás. No me quiero extender porque ya estamos en tiempo. Me gustaría que hablemos, no sé si hay preguntas o si no ya pasamos a los temas de esta clase. No, yo quería decir un tema de color que justamente con lo de Netflix dijo hace un tiempo, creo que fue el año pasado o algo así, que iba a pagar un millón de dólares a la persona que pueda mejorar un 15% de eficiencia de macheo de las personas que entraron en las recomendaciones y eso. Pero nada, eso es un dato de color no más. Sí, no sé si... De lo mucho que les importa. No sé si quedó cerrado ese concurso en el Trick Prize. Sí, fue muy, muy, muy... Creo que sí ha abierto, de hecho. Creo que es... No, sí, no, lo cerraron. Cada tanto hay uno de esos concursos. Ese es el del 2009. Sí, esto lo van actualizando todo el tiempo, este fue el primero que hicieron que fue como súper grande. ¿Cuál fue la anécdota alrededor de ese concurso? Tiene que ver con que el ganador de ese concurso fue, si no me equivoco, un docente de matemática que lo que hizo fue cambiar la lógica completamente del pensamiento. Antes estaban tratando de romperse la cabeza, tratando de acercar los objetos, o sea, pensaban, como contó Shino antes, si te gusta A y te gusta B, y a otra persona le gusta B y le gusta C, entonces comparten B, entonces a la persona que le gustó A le puede gustar C. Únle objetos en relación a consumo. Lo que hizo el ganador de este concurso fue empezar a pensar en las personas, no tanto en los objetos A, B, C, sino en la intención de las personas. Entonces empezó a conectar personas y no tanto los objetos y ahí pudo mejorar la recomendación. También, quizás, por este efecto de masa que tenemos y la información que circula y entonces, como se dice en inglés, el miedo de quedarse afuera, como ese efecto de, bueno, si todos vieron poco ortodoxa en la primera etapa de la cuarentena, yo también la quiero ver. y probablemente de acá lo vimos todos o la gran mayoría. Y eso también tiene que ver con un efecto social y no solo con que fuera mi serie favorita o fuera muy parecida a las series que a mí me venían gustando normalmente. ¿Algo más? Preguntan si existe algún regulador a nivel global de algoritmos o son básicamente los estados cada legislación. Bueno, esta semana les vamos a ver un artículo interesante respecto, no, no hay un algoritmo, no hay un ente regulador a nivel global, hay algunas iniciativas no gubernamentales bastante grandes, muchas de ellas financiadas por empresas privadas, la más grande probablemente sea OpenAI que está financiada por Tesla, por Elon Musk, Facebook tiene una iniciativa similar, pero no, digamos, no hay nada, no hay una regulación global. Y porque muchas veces los algoritmos son propiedad privada, digamos, son las, y están, y muchas veces se patentan, tal vez no el algoritmo en sí, porque es una pieza de código, pero lo hizo una empresa con algún objetivo dentro de su entorno cerrado de software, o sea, es parte, es la fórmula de la Coca-Cola de la empresa. Sí, y se patentan, en general son las patentes más, más caras y se protegen por propiedad intelectual, las dos cosas es como medio raro. Las más controvertidas. Una pregunta, ¿al patentarla se puede determinar cómo se construyen o también tampoco puedes acceder a esos datos que ellos patentan? Hay secreto industrial para muchas de esas patentes, digamos, depende también del país, depende de cómo funciona la regulación de patentes en cada uno de los países, pero digamos, hay muchas cosas que pueden funcionar como secreto industrial. Pregunta. Perdón, primero miro a la pantalla que estoy conectada de la compu y del celu de los dos lados. ¿Cuál sería el fin de regularlos en tal caso? ¿Justamente patentarlos o hay algún, se me ocurren muchos, pero digo, ¿a qué ganaría o perdería regular eso? Y, por ejemplo, podés determinar qué tipos de datos podría usar un algoritmo, podés determinar, digamos, qué tan transparente, o sea, qué tan invisible o no es el algoritmo. Podrías regular, no sé, lo que tiene que ver con comunicarle al usuario final cómo está recibiendo las recomendaciones que está recibiendo, digamos, o lo que sea. Digamos, hay un montón de cosas vinculadas, acá estamos hablando de algoritmos de contenido y qué sé yo, pero digamos, hay algoritmos de scoring crediticio, hay algoritmos que tienen que ver con darte o no darte una ciudadanía, una visa, hay algoritmos que tienen que ver con darte o no darte un seguro de vida o lo que sea, digamos, y muchas de esas suposiciones que son necesarias, digamos, para construir por lo menos las primeras acciones de esos algoritmos, pueden ser muy discutibles, y pueden ser muy controvertidas, y pueden inclusive ir en contra de la seguridad nacional de un país, en lo que hablábamos la semana pasada con TikTok, o TikTok, ¿por qué TikTok sería una amenaza para los Estados Unidos? Bueno, TikTok como plataforma no es una amenaza, lo que es una amenaza es la recolección de datos que hace TikTok, porque es una plataforma tan masiva. Parece gracioso decir, TikTok es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, sí, sin duda. ¿Quieres hablar con eso? Bueno, cuarto, pasamos al tema de plataformas. Muy bien, justo estamos hablando de plataformas, estamos, en el caso de TikTok también agregamos, y con muchas otras cosas agregamos, reconocimiento facial, imágenes, digamos, ¿no? entonces, ya estamos trackeados desde todos lados. Eso puede ser complicado. Eso puede ser polémico. También otra corriente de legislación tiene que ver directamente con las empresas. Entonces, no regular o legislar sobre los algoritmos, sino sobre el fin de las empresas. Y en algún punto, ahí está también la puja, ¿no? Como dejar que las empresas persigan su fin económico y que lo hagan de la forma en que se les ocurra, teniendo cierto marco de protección hacia sus usuarios. bien, bueno, llegamos entonces al núcleo de lo que es esta cursada, llegamos al centro de lo que son estos debates, y que, partiendo de la cultura del software y de un estudio de los grandes datos y los algoritmos, entonces, llegamos a pensar en plataformas, que es lo que nos viene a interesar en esta cursada, pero que no podemos, a lo que no le podemos entrar si no discutimos un poquito sobre todo lo anterior. Así que, este es el libro que estamos usando para disparar estos debates, Estela habrá hablado en teórico, si nosotros vamos a ocuparle un ratito para hablar de acá. ahora vamos a hablar de dónde surge esta lectura, seguramente, o si lo pudieron leer, van a ver sentido una intencionalidad, van a ver sentido una, casi un desparpajo al hablar de las plataformas, y una displicencia como muy tranquila, como un relajo en la descripción, en los números, en las cifras astronómicas que maneja este hombre, Nick Nisek, así entendimos que se pronuncia, porque de lo que está hablando, o desde dónde está hablando, es desde una teoría política del aceleracionismo. Esto es interesante, porque la teoría con la que se asocia él y a sus estudios, dice lo que sinteticé ahí abajo, que es, bueno, el capitalismo internamente tiene contradicciones, internamente tiene fallas, entonces lo que hay que hacer es profundizar esas fallas, llevar el capitalismo al extremo que en sí mismo se va a destruir, se va a desarmar. Entonces, lo que Nisek va a hacer es una descripción sobre el momento que estamos viviendo y sobre el capitalismo de plataformas como él las entiende, va a hacer unas distinciones alrededor de los tipos de plataformas que él entiende que existen, pero pensando en el fondo en este objetivo. En ese slide hay un video que se los dejo, no lo vamos a ver ahora, pero es un recorrido de los últimos años, arrancando en el 2010, creo que termina en el 2019 con el valor general de las compañías a nivel mundial, las más ricas, entonces en el 2010 arranca haciendo Coca-Cola y la gran mayoría de las de ahí que son productoras de producción de bienes materiales y a lo largo que corre el tiempo, tiraron un segundito Gino, por ahí lo aceleramos el efecto de cómo las empresas que tienen valores inmateriales, que manejan datos y que en realidad producen información y producen datos y procesamiento de datos, son las que más van escalando y las que al final del recorrido van a tener más valor a nivel mundial. progresivamente van a ir subiendo Apple, van a ir subiendo Google, etcétera, y van a ir bajando las demás, las automovilísticas, fíjense cómo crecen, aparte del nivel y a la velocidad en que crecen, y cómo dejan a todos los demás atrás. Bien, esto tiene que ver con el primero de los grandes giros que tiene toda esta conversión que tiene que ver con el centrar el valor en lo inmaterial, el centrar el valor en los datos, en poder almacenar los datos y en poder procesar los datos. Porque donde termina estando el valor económico concreto tiene que ver con poder tener y poder procesar esos datos. Los datos van a ser los que van a terminar dando el valor material concreto al final. Bueno, la tendencia es esta, ustedes la están viendo, Amazon va a seguir subiendo, ahí viene Facebook, los va dejando a todos atrás, y fíjense además la diferencia que les van sacando los demás. Los grandes cuatro, como se llaman, no van a dejar ninguna duda. Apple termina vendiendo un combo maravilloso que tiene que ver con información, con almacenamiento, con datos, con muchos datos, y además con un valor aspiracional gigante que tiene una combinación explosiva tremenda. Entonces decíamos, desde una perspectiva histórica, lo que va a hacer es como darle un recorrido histórico al modelo de la economía digital y de las plataformas, empezando por una perspectiva histórica de la caída de la rentabilidad de la manufactura. las empresas empiezan a producir menos valor y lo que se empieza a hacer es achicar costos, como siempre que uno produce menos valor empieza a recortar gastos y se empieza a desterritorializar la producción, a hacer distintos componentes en lugares de origen, a llevar directamente la producción al ensamble, bueno, todo un proceso que no es nuevo, que se viene dando en los últimos 40, 50 años y que termina con la posibilidad de hacerlo más masiva y salvajemente. nosotros estamos en distintas cajitas de suma así como la producción de las distintas empresas está desterritorializada y fragmentada completamente. Sumada a esta caída de la rentabilidad pasamos a tener la posibilidad de almacenar datos, de almacenar grandes cantidades de datos y de una forma cada vez más barata, explicaba Chino antes la diferencia del avance de la posibilidad de almacenar datos y la posibilidad de cada vez más barata de en principio almacenarla. Digamos, dijimos que en principio almacenar podemos almacenar todo, nosotros discutíamos antes de empezar la cursada, che, grabamos las clases, no grabamos las clases, grabámosla si es gratis, si se puede, si está contemplada, después en algún lado se aloja, después si alguien la quiere consumir la consume y si nadie la quiere volver a consumir nadie la vuelve a consumir, pero lo podemos hacer, es fácil y es accesible. ¿Sí? Y ahí es donde empiezan las primeras investigaciones sobre cómo convertir esa masa en bruto de datos en información útil e información rentable. Ya hablamos de Big Data, de algoritmos de recomendación, de algoritmos para el funcionamiento de visas, de planes sociales, de planes de salud. Yo tengo una pregunta, perdón, que te coge. Sí. ¿Los datos entonces son importantes en el sentido de que, o sea, como materia prima para la empresa o vos decís que Apple aparte de eso comercializa esos datos? Porque mismo es un valor diferencial para una empresa, supongo, tener acceso al tamaño de datos que accede a Apple, Google y todas esas plataformas. Mismo Google, bueno, tiene los anuncios, pero... Bueno, bueno, ahí va, ahí va. yo quiero dejar desterrar un poco la idea en principio de que los datos se venden así, como crudos. Lo que las empresas hacen, o las empresas más rentables hacen, es procesar esa información y convertirla en productos nuevos. O sea, si esa información es debidamente entendida como necesidad o como curso de acción, entonces te van a ofrecer probablemente algo que entienden que podés querer porque seguís ese curso de acción. ¿Me explico? Sí, sí. O sea, si Apple reconoce que los usuarios hacen determinada cantidad de consumos y usan sus dispositivos de determinada forma, entonces puede sacar nuevos dispositivos que cumplan con esas necesidades que en realidad son inventadas, pero que tiene, inventadas por Apple, pero que tiene como correlato ese uso. ¿Sí? Perfecto. Sí, sí. Bien. Decíamos entonces, los datos como materia prime como fuente de riqueza. Riqueza en este sentido, en el sentido de entender comportamientos, de ofrecer soluciones pagas para esos mismos comportamientos y de poder procesar esa masa de información para convertirla en algo valioso. Después también tenemos toda otra capa que es el llamado Internet de las cosas que tiene que ver con extraer datos y poder procesar datos donde antes no se hacía. Entonces, acá empieza empieza otro problema que es el de almacenamiento. Entonces, el almacenamiento surge una imagen que es la de la nube. Entonces, tenemos que poder almacenar los datos, si bien se hace barato, cada vez más barato poder almacenar esos datos, empezamos a necesitar contar con un poder muy grande que es muy difícil de tener en un hogar o en una empresa o si sos una empresa pequeña probablemente lo más caro sea el procesamiento de los datos. Entonces, ¿qué pasa? Aparece esta idea de la nube, este es un servicio digital para otros servicios digitales. La idea de la nube como algo inmaterial al que siempre podemos recurrir y que en realidad su principal valor es el almacenamiento de datos. La nube la imaginamos algo así, tiene más que ver con algo como lo que viene en el siguiente slide, que es algo bien concreto y bien material, que es la posibilidad de tener el almacenamiento en un galpón con un tipo que esté cuidando la temperatura de los servidores y que en definitiva a día de hoy dice o a día cuando dice que escribe el libro recopila que está usando casi el 10% de la electricidad a nivel mundial. Solo estos galpones de almacenamiento de información. Digamos, como para tener también la perspectiva de la materialidad de todo esto, lo decía Gino antes y lo decimos ahora también con los datos. decíamos que gracias a poder tener almacenamiento tan accesible y tan disponible para todos, entonces empezamos a tener otra perspectiva de las cosas. Vicky hablaba de los datos a nivel gubernamental, a nivel consumo, a nivel empresa, pero también si pasamos al siguiente slide, vamos a empezar a hablar de poner dispositivos para levantar, para recolectar datos donde antes no los teníamos. Entonces vamos a poder tener un control gracias a los datos de un montón de cosas. En el siguiente slide van a ver un ejemplo de lo que se llama Internet de las Cosas, que tiene que ver con sensorizar procesos y poner puntos de datos en lugares donde antes no había para poder tener nubes de datos y anticiparnos a algunos procesos. Pasamos al siguiente slide, Gino, por favor. Bien. Es un ejemplo entre tantos, pero por ejemplo los gobiernos están por todos lados sensorizando ríos, canales y mares para detectar anticipadamente los niveles para poder prevenir inundaciones, para poder planificar la construcción en distintos lugares de distintos países y tiene que ver con poner sensores en distintos lugares, después recuperar esa información, almacenarla y procesarla con la idea de determinar ciertos valores normales, ir jugando con los valores que arrojen y poder prever inundaciones, poder prever el uso del suelo, etc. En el siguiente slide también hay otros ejemplos, el sensor de un río es algo muy parecido a lo que está ahí a la izquierda, que son pequeños dispositivos muy chiquititos que levantan distintos, apenas pequeños puntos de datos. La importancia está en la red, la importancia está en la recopilación y en el procesamiento de esos datos para distintos tipos de producción. Digo, porque traigo estos ejemplos también bien gráficos para salirnos un poco del algoritmo de recomendación de Netflix, es a lo que a muchos de nosotros se nos viene a la cabeza cuando hablamos de datos, cuando hablamos de uso, hablamos de consumo por lo general. Y también la recopilación y el procesamiento de datos tiene que ver con cuestiones bien concretas de la producción de un país, por ejemplo. Si pasamos a la siguiente slide, entonces tenemos caída en la rentabilidad de la manufactura, como resumen pasamos a un modelo centrado en los datos, los datos que pueden ser usados para monitorear el consumo, para monitorear la producción, para monitorear el uso de suelos o los niveles de los ríos. Todo esto va a decir que le da vitalidad al sector de la producción, le da un segundo aire y una posibilidad de reinventarse a todo tipo de producción. Esta producción que va a necesitar agentes intermedios o que van a empezar a aparecer estos agentes intermedios para potenciar todo este cambio. Estos agentes intermedios son las plataformas. Entonces, como pequeño resumen hasta acá, la economía digital, arrancamos con una baja en la producción mundial y en el valor de la manufactura y para poder mantener un crecimiento económico el modelo de negocio va a migrar. lo vimos en el gráfico de barras cuando empiezan las empresas que manejan datos y que manejan información intangible en principio, ya vimos que no es tan intangible, empiezan a subir su valor como nueva forma de acumular capital, se van a posicionar en un modelo hegemónico o en un modelo bien claro y van a empezar a clasterizarse casi en un oligopolio. Algunos hablan de una nueva revolución industrial porque tiene que ver con una nueva forma de cambiar la producción y una fuerte deslocalización del trabajo. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Quieren levantar algo del chat? Me parece un buen momento para hacer un corte para que quede todo claro. En el chat no hay ninguna pregunta puntual pero no sé si a alguien capaz le surge ahora espontáneamente. Algunas cosas las fuimos contestando Gina. Muy bien. Bueno, hasta acá el mapa de la nueva economía digital según NISEC con esta perspectiva histórica de creo que va a empezar hablando de la crisis del petróleo en los 70 para acá digamos cómo cambia la perspectiva de las compañías y la perspectiva de de las distintas empresas. Alrededor de toda esta economía surgen nuevos valores surgen nuevas disciplinas surgen nuevas monedas de cambio entonces tenemos la reputación como un valor y a medida que todo lo que nosotros hacemos queda registrado entonces tenemos también que cuidarnos digamos ¿no? Ahí Lucas dice bueno genial el capítulo de Black Mirror el capítulo ese de Black Mirror para los que no lo vieron se basa en una en un sistema de recomendación de personas o sea vos rankeás a una persona como rankeás a un restaurante como rankeás a una película como rankeás a un disco el problema es que se empieza a habilitar o a cernir cuestiones según el ranking o la reputación que vos tengas si bien esto puede parecer un poco exagerado díganme si en algún momento cuando estuvieron en un proceso de selección para algún laburo o cuando estuvieron pidiendo alguna beca o algún subsidio no les habrán revisado las redes no habrán puesto su nombre en Google digamos empieza justamente apoyándonos o apoyándose en las en las distintas plataformas a quedar todo registrado y a eso convertirse toda esa actividad en puntos de datos que puede ser recuperado y puede ser usado en nuestra contra ¿sí? entonces la una una nueva moneda de cambio tiene que ver con la reputación tiene que ver con lo histórico con lo que uno hizo en internet hay no sé entiendo que está legislado algo así como el derecho a olvidar que tenemos por parte de Google entonces este es un caso un caso mínimo pero digo yo tengo tengo un amigo que hasta hace hasta hace relativamente poco vos ponías su nombre en Google y te salía un artículo de una revista de cuando de cuando él jugaba el handball de pibe que lo echaron por insultar al referee le dieron no sé cuántas fechas creo que se terminaron agarrando trompadas en ese partido fue un escándalo era lo primero no sé bien por qué era lo primero que aparecía cuando vos ponías su nombre en Google entonces ya de esa ahí de movida si empezás poniendo un nombre poniendo un nombre en Google y lo primero que te sale es eso bueno ya te predispone de alguna forma a encarar a la búsqueda de esa persona después surgen nuevas surgen nuevas disciplinas por supuesto con el advenimiento de las de las plataformas y la expansión sí Jorge una consulta hay hay empresas que ofrecen que determinados nombres aparezcan en las listas de arriba cuando alguien busca algo no sé si tiene un nombre en particular esto pero determinadas palabras en la búsqueda que aparezcan determinadas cosas arriba comercializan con eso ¿no? sí 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 claro claro es que es que estar en la primera página de Google pasa a ser un valor claro SEO exactamente exactamente pasa a ser un valor y pasa a ser algo que es importante y no estamos hablando de cualquier motor de búsqueda digamos no no nos estamos peleando por aparecer los distintos motores no no terminamos peleándonos por estar arriba de uno solo que es el monopolio de la búsqueda entonces también les traje algo importante que apareció ayer apareció justo ayer en relación a los términos y condiciones de Google ya vamos a llegar vamos a comentar eso decía entonces con las plataformas también surgen nuevas disciplinas y surgen nuevos laburos para nosotros los comunicadores con todo con todo esto de poner al usuario en el centro hay muchas muchas disciplinas o muchas empresas en realidad que están buscando profesionales que entiendan de la interacción social que entiendan de los consumos culturales que entiendan de la interacción entre personas e interfaces todo lo que tiene que ver con con el UX con la user experience eso está siendo muy necesitado porque tiene que ver con esto con el diseño para para que el el usuario esté en el centro sea todo mucho más cómodo y al mismo tiempo las plataformas retengan la atención de ese usuario entonces ahí hay una doble por eso puse usuario consumidor digamos porque por un lado queremos como como plataforma queremos hacer la vida simple al usuario pero también lo queremos retener adentro de nuestra plataforma y así como digo una cosa digo la otra hay laburo de esto se está buscando mucho hay muchos que están haciendo cursos y están haciendo especializaciones hay talleres por todos lados ahora lo que tiene que ver con esto es con poder entender esto de lo que estamos hablando poder entender la relación entre las personas la relación mediatizada de las personas con las plataformas y otras personas digamos todo esto que estamos discutiendo acá también es una puerta para el laburo y registrar los comportamientos de los consumidores bueno la otra parte de la de todo esto es poder registrarlo y poder poder hacer 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 uso de eso bien seguimos entonces si pasamos al siguiente bueno no tenemos mucho tiempo ahora pero esta es una linda una linda charla de plataformas colaborativas como un poco el lado el lado positivo de todo esto que tiene como objetivo si quieren naif optimizar los recursos optimizar los intercambios y y demás Álvaro que es el que el que da la charla en un momento bueno dadas las estadísticas y la experiencia un taladro se usa en su vida útil se usa un promedio de 12 minutos cada uno de nosotros es muy probable que tenga un taladro en su casa y en su vida lo use 12 minutos para qué tenemos un taladro en casa con esos números para qué lo tenemos y por qué no lo vamos circulando para usarlo 12 minutos cada uno e ir haciéndolo más eficiente bueno un poco esta filosofía es la que había detrás de las plataformas en un principio no digo todas por supuesto siempre hay un objetivo comercial un objetivo de negocio también metiéndose en el medio pero muchas de las plataformas de los creadores incluso y sobre todo los arrepentidos que habrán visto en el documental de Netflix dicen queríamos hacer una plataforma para intercambiar para que las personas se conectaran desde otro lugar para poder hacer para poder optimizar los viajes de casa al trabajo entonces nació Uber entonces nació X entonces la vivienda ociosa entonces Airbnb entonces entonces hay un espíritu hay un espíritu colaborativo en un costado y en otro costado tenemos la lógica la lógica comercial de las plataformas y entonces llegamos a poder darles una perspectiva de cada una de las tipologías que NISEC establece en el capítulo 2 del libro que tienen para leer que hace una tipología de cuatro cinco tipos de plataformas les dejé ahí y por si lo quieren después volver a revisar la definición de cada una digamos pero bueno tenemos básicamente las las publicitarias que lo decía Pablo antes en definitiva venden nuestros datos a aquellos que quieren pagar por espacio publicitario entonces si tienen una una plataforma publicitaria exitosa es una plataforma en la que vos estás mucho tiempo entonces estás mucho tiempo no solo competís por la tensión sino que además tenés mucha actividad y al tener mucha actividad ellos tienen muchos datos y al tener muchos datos le pueden vender al mejor postor la publicidad que es ellos entienden que más te va a llegar a vos entonces así se retroalimenta el círculo Google y Facebook viven de eso en principio lo que nos dejan saber y lo que queremos suponer también después decíamos las las plataformas que empiezan a dar servicios a otras plataformas y y alquilan la infraestructura alquilan esos galpones con ese tipo de gorrita que veíamos antes se las alquilan a otras a otras plataformas para para que puedan para que puedan ampliar fácilmente entonces decíamos lo más de lo más caro tiene que ver con el con el almacenamiento y el procesamiento de los datos Amazon y Salesforce lo hacen lo hacen por nosotros entonces por ejemplo tenemos una empezamos con un emprendimiento en casa y nos va más o menos bien y tenemos cierta actividad de 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 usuarios que querríamos guardar y bueno alquilamos un pedacito de esa nube total si nos va si nos va mal no compramos nada no tenemos grandes inversiones y si nos va bien nos podemos ampliar rápidamente alquilamos un pedazo más grande y le pedimos a Amazon que nos devuelva tableros con actividad procesada de nuestros usuarios entonces le pedimos a Amazon que también nos alquile un pedazo más grande y nos dé tableros más profundos para entender más a nuestros usuarios bueno así un poco es de flexible y es de rápido la posibilidad de almacenar y procesar la información que es lo que si somos inteligentes y sabemos usarla nos va a permitir seguir con nuestras ganancias también ¿no? hablábamos del internet de las cosas antes y yo decía que gobiernos nacionales provinciales y locales tienen capacidad ahora de monitorear en tiempo real ríos uso de suelos etcétera Siemens hizo lo mismo y muchas empresas hacen lo mismo que tiene que ver con monitorear su propia producción entonces empiezan a juntar esos paquetes de datos esa cantidad de información de sus propios procesos para poder optimizar y para poder recortar gastos en tal vez en cuestiones que les hacían perder tiempo les hacían tener tiempos ociosos o procesos ineficientes Nisek va a decir plataformas industriales podríamos decir que hacen big data interna también después hay una lógica que también cambió que tiene que ver con el modelo de negocio y ahí Nisek va a hablar de plataformas de productos entonces va a traer el caso dos grandes casos como el de Rolls Royce que dejó de vender sus motores para pasar a alquilarlos entonces te los alquila y te cobra por los kilómetros que los usás como que te alquila propulsión entonces te da el motor y te garantiza el mantenimiento y te cobra por lo que lo usás entonces lo usás poco lo pagás poco entonces ellos tienen poco mantenimiento y se aseguran que sus productos van a tener mejor vida útil y después lo último y lo que conocimos todos es en lugar de comprar música alquilamos música todos nosotros alquilamos música cuando tenemos una cuenta de Spotify lo que estamos haciendo es alquilarla no la compramos más no tenemos más la música si no tenemos internet por la calle no podemos escuchar Spotify a menos que hayamos bajado algún disco qué sé yo y eso va a tener que ver con la capacidad que tengamos de memoria en el teléfono bajar música tiene que ver con una cuenta paga de Spotify digo también estamos alquilando un poquito más de música pero de todas formas esos archivos que nosotros bajamos no los podemos reproducir en otro lado son músicas que únicamente se reproducen en Spotify entonces dejamos de comprar música pasamos a alquilar el tiempo de música ¿sí? y por último y acá me parece que es donde Denise que hace más hincapié y donde nosotros tenemos más gracias allí tenemos más para discutir tiene que ver con las plataformas austeras ¿sí? como Uber o Airbnb son plataformas que se postulan en el medio de dos ya no productores y consumidores sino productores de los dos lados o consumidores de los dos lados y lo que hacen es conectar la demanda entonces Uber no es dueño de ningún auto Airbnb no es dueño de ninguna propiedad lo que hacen es vender eficiencia digamos y tener esos algoritmos que te dicen cuál es la ruta más rápida para llegar o por la demanda de autos te suben el precio o cuál es la la zona más conveniente para alojarte etcétera etcétera lo que termina pasando pedido ya entra en la austera sí, claro sí, sí por supuesto pedido ya no hace comida pedido ya conecta restaurantes con clientes con hambre entonces lo que acá tenemos es son plataformas que es se ponen como intermediarias se pintan de neutrales y lo que lo que terminan haciendo es reorganizando un poco la economía entonces piensen en Uber y el efecto contra o con los taxis después piensen en pedido ya o cualquiera de delivery en relación a el trabajo precarizado y cómo en definitiva terminan generando lobby y manejando la balanza del precio por hora tenemos bastante para pensar alrededor de todo esto y para discutir después tenemos un espacio pensado para eso me quiero acelerar un poquito porque ya me estoy yendo un poquito de hora si pasamos a la siguiente slide un pequeño resumen de todo lo que veníamos diciendo cómo se basan en software y cómo se basan en la posibilidad de tener datos y en analizar los datos pasas si querés Gino porfa quiero llegar a lo que bueno también casos de un lado y del otro acá bien esto es lo que les comentaba antes esto pasó ayer ayer lunes Google cambió sus términos y condiciones bien para poner un poco de contexto nosotros tenemos por suerte y hace relativamente poco un ministerio de salud ¿verdad? tenemos hace más tiempo campaña anti-tabaco ¿sí? no se puede fumar en la facultad los edificios públicos después en los espacios cerrados etcétera 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 ¿sí? tenemos toda una campaña de salud pública nacional con un montón de presupuesto destinado a la erradicación del tabaco en espacios públicos etcétera etcétera ¿qué pasó ayer? ayer Google cambió sus términos y condiciones ayer a partir de ayer lunes no se puede no se puede comercializar no puedes poner avisos en Google que vendan tabaco o cualquiera de los de los insumos que están ahí listados en relación al consumo del tabaco porque te dan de alta la publicación no solo eso sino que cualquiera de las aplicaciones que esté adentro del Play Store ¿sí? de la central de aplicaciones de Google o sea de Android no puede comercializar tabaco ni productos para tabaco a riesgo de que Google le vuele la aplicación del Play Store una de las aplicaciones del Play Store que vende tabaco es Mercado Libre a partir de hoy Google cambió los términos y condiciones ayer a partir de hoy no hay más publicaciones alrededor del tabaco en Mercado Libre digo tenemos un Ministerio de Salud tenemos un montón de agentes públicos y privados en contra del del consumo del tabaco tenemos impuestos que graban al tabaco a partir de hoy no se comercializa más tabaco por Mercado Libre digo si quieren hablar del capitalismo de plataformas es acá es ahora está sucediendo y me encantaría hacer un poco de futurología para ver cómo va a resultar esta medida en relación a todas las que ya tomó el Ministerio de Salud y se vienen tomando así para que veamos la magnitud ¿quiénes de ustedes tiren por el chat por favor ¿quiénes de ustedes en todo este tiempo no hizo nunca una compra por Mercado Libre? bien ¿no tenemos más productos? Mariana bien Mariana nunca hizo una compra por Mercado Libre Sofía 2, 3, 4 bien 4 personas somos 5 somos 50 digo para que veamos el alcance también ¿no? para que veamos el alcance de todo esto una pregunta Mercado Libre es nacional Mercado Libre es una empresa argentina y Google te dice no vendo más tabaco entonces Mercado Libre prefiere perder ese segmento de negocio porque si no pierde un montón de las otras ventas que se comercializan por acá porque si no corre riesgo de que Google le saque la aplicación del Play Store ah directamente no puede funcionar más en Android en ningún Android pero entonces Google termina diríamos incidiendo a nivel local porque diríamos no lo vende por la aplicación de ahí pero como vos la vas por internet no la bajás por Android ahí tampoco podés vender buena pregunta no lo sé imagino que imagino que será una política para ambas no hay un tema de conflictos de intereses digamos el motivo por el cual Google hace estas cosas tiene que ver con que hay empresas que no quieren estar vinculadas a ciertas temáticas antes era muy fácil antes era apuestas pornografía actividades ilegales tipo consumo de droga bla 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 y era eso en los últimos años creció a todo lo que tiene que ver con discriminación racismo xenofobia machismo y demás cuestiones vinculadas como algo políticamente correcto si se quiere y ahora eso avanza a ciertos consumos que hasta hace un par de años estaban permitidos como por ejemplo fumar no hay que fumarse ilegal pero hay ciertas empresas que no quieren aparecer en plataformas en donde eso se digamos se incentiva entonces Google pone la política si siempre si claro pero no es que Google vende o no vende tabaco digamos no pasa por ahí tiene que ver con las redes publicitarias pero Mercado Libre que es nacional independientemente de que use la aplicación por ahí o por Android me parece que da a entender como que decide desterrar la venta en ahí sea por ahí o sea por internet si es que la discusión de nacional o no nacional no no pesa mucho acá bien tengo una pregunta respecto a eso me surgió del tabaco que no sé si lo mencioné en algún momento y todos los que vendían por Mercado Libre de tabaco ¿qué pasó? ¿Hubo un previo aviso para que lo bajen? ¿para saber que no lo iban a poder vender más? sí todos los vendedores que vendían algún producto relacionado al tabaco se les avisó que no iban a poder vender más ese tipo de productos por justamente por tema de términos y condiciones y que dieran de baja sus publicaciones porque si no se las van a dar de baja porque cambiaron las reglas de juego digamos ¿con cuánto anticipaste Martín? no lo sé esto salió hoy no sé cuánto tiempo le darán a los a los a los vendedores no no lo sé digo es una removida igual porque pienso en los grow o en esos lugares que venden exclusivamente por ahí tabaco armadores picadores chau no pueden o sea no solo no pueden vender nada de lo que tienen básicamente si es el tabaco y todos los derivados para tabaco no van a poder vender por Mercado Libre exactamente que es un poco salirse o sea es reduccionista ¿no? pero digo es un poco perder un montón salir de Mercado Libre seguro seguro sí igual y no van a poder publicitar en Google y no van a poder publicitar su sitio en en cualquiera de de los de los medios de Google obvio sí es un montón igual lo único que vas a esta es una cagada igual ¿no? pero lo único que podés que no podés publicar es tabaco abajo bueno ceniceros encendedores pipas picadores papelillos todo eso que ella hablaba de los derivados entiendo que se podría publicar sí sería una venta encubierta también ¿cómo? podría ser incluso hasta una venta encubierta solo no poder poner la palabra tabaco pero todo el resto te dice que si después te le pasan los datos del proveedor te pasa lo que quiere le podemos le podemos encontrar la vuelta pero digamos a nivel políticas a nivel políticas lo que está pasando tiene este tiene este nivel de impacto y lo que decía Sofía es lo que decimos todos es tipo y bueno ¿y ahora qué? pues ya no puedo vender más y ¿por dónde vend? bueno ese es el problema que tenemos cuando tenemos monopolios ese es el problema que tenemos cuando Google nos cambia las reglas de juego digamos no tenemos un sistema regulatorio alternativo que promueva si queremos la sana competencia o la variedad etcétera bueno muy bien teníamos teníamos les habíamos comentado para para hoy la lectura de un texto un artículo cortito que se llama Repensando las plataformas digitales ¿lo pudieron leer? en definitiva es es un es un lindo resumen y una linda forma de de encarar un poco todo esto ¿no? pensando en el futuro ¿lo pudieron tuvieron la oportunidad de leerlo? no leí el del COVID no llegué a este bueno es el del COVID ¿eh? hay varios van comentando ahí en el chat las lecturas que está bueno porque nos da un termómetro también de como las charlas que pueden ser teniendo pero es el del COVID ¿es el de repensar las plataformas? claro se llama Repensar las plataformas digitales para la vida post-COVID me quedé por el COVID me quedé por el COVID si lo leí ah bueno sí me comí una parte del título ¿qué les pareció? que digamos si quieren por ahí así como hacer una un ping pong en cuanto al rol del Estado en cuanto vinimos hablando un poco en el chat sobre el tema de la regulación ¿qué les parece la posición política que tiene? hace un poco de hincapié en la necesidad de darles una visión más social como que el tema del coronavirus ha traído la necesidad de repensarlas en su rol social bien ¿qué más? hay algo hay algo de esto ¿no? en definitiva es son son mediaciones para los vínculos sociales al fin y al cabo ¿por qué se vuelve relevante? o sea ¿por qué toman relevancia en este momento histórico en particular? porque como todas las relaciones sociales están sumergidas en las plataformas entonces se pierde lo como ya el contacto social no está el contacto social por decirlo así va a estar a través de las plataformas entonces hay que darles un sentido más social y no tan económico o elitista como para ver de qué otra forma nos integramos en este nuevo contexto habla un poco de como que el futuro o sea que siempre se estuvo jugando con el tema de que el futuro va a llegar y el futuro llegó y entonces todo de golpe se convirtió en tener que ser mediatizado vía plataformas y así es como se empezó a ver la necesidad de que tenían que tener como una una cuestión más social y no tan este lucrativa a mí lo que me pasó fue que como que se me dividió en dos partes toda la primer parte me pasaba que veía mucho que apuntaba esto de lo social de la como que generar acciones más en plan comunidad y todo eso que no sería lo que está pasando al tener como las empresas siempre el control de todo y ser siempre digamos dueños del software y qué sé yo qué organismos privados por ahí un poco lo que me pasó era que veía que se hablaba mucho de lo social y de la comunidad y de la cooperación pero no sé ustedes a mí me ha pasado de estar en una mesa con cinco o más personas y en la mesa están todos con el teléfono y no se hablan me ha pasado de que incluso los que están en la mesa se hablan entre ellos ya en joda mandándose mensajes por whatsapp o sea y es como que digo qué es lo social en ese sentido lo social es eso ahora como que para mí pasa por otro lado igual llegando al final del texto me gustaba como el proyecto que se proponía de cómo hacer como que no sé internet y todo eso pase más por regulaciones de carácter público pero como que lo miraba y digo a mí me parece fantástico pero yo no sé si la gente que consume a sí nivel el documental de Netflix de social media no sé si esa gente está dispuesta a que el Estado empiece a regular las cosas porque hay un montón de países que el Estado como que anda a saber qué es lo que o sea va a costar hasta llegar a la comodidad a la que la mayoría de los consumidores están acostumbrados ahora no sé si me explico como que me disparó un montón de de incertidumbres pero estuvo bueno el texto es desafiante en principio nos invita a ponernos en una en un lugar de repensar todo básicamente porque si como decíamos en el teórico lo 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 presencial va a estar cancelado por un tiempo más entonces tenemos que empezar a pensar nuevas nuevas formas y si esas nuevas formas terminan siendo a través de privados a través de monopolios y a través de distintas plataformas bueno tenemos que pensarnos a nosotros mismos ahí adentro también a mí me llama la atención con lo de repensar no no llegué a leer la nota la verdad no sé si lo toca o no pero que siempre teníamos antes quizás más de todo esto la necesidad de decir que la realidad no era lo virtual no como bueno vamos a vernos bueno de verdad vamos a vernos no por más y ahora yo pongo un poco en juego que esto también es real es como los que dicen bueno no es clases no si estamos teniendo clases estamos todos sentados acá teniendo una clase no hay una clase presencial entonces como que lo virtual es real o sea sacar esa idea de que no lo es sino que lo es en otro sentido digamos en otro sentido lo social que experimentamos que hay que estudiar que hay que analizar pero digo es real no es que es mentira esto o sea está siendo real desde otro punto de vista quizás yo lo que quería decir también es que además de esto yo no leí el texto pero me parece que también se forma otro o sea no es que está solo Google que va acá para todo sino que se forman otras cosas por abajo como puede ser no sé redes de código abierto y todo eso que es como más horizontal como que no es tampoco que es todo pero bueno después aparecen casos como esto del mercado libre que saca las publicaciones así del tabaco por directivas y es como difícil no sé meterse en ese entramado volviendo al tema del capitalismo o el término capitalismo de plataformas me da la sensación de que un capitalismo anterior industrial si se quiere es mucho menos feroz que esto porque una empresa invierte un capital de trabajo hay una máquina hay regulaciones para los trabajadores en cambio en un capitalismo de este tipo de plataformas no hay a quien reclamarle las personas que trabajan haciendo entregas en empresas como Globo o mismo Uber no tienen una regulación para reclamar algún derecho laboral digo me parece mucho más cruel un capitalismo de este tipo sí hay figuras que todavía no existen lo legal y normativo siempre van por atrás de la tecnología entonces también se juega con eso un poco no nos olvidemos que NICE hace todo este análisis confiando en que tenemos que acelerar el proceso capitalista para que se destruya tal vez estamos acelerándonos un montón sobre todo en pandemia profundizamos pisamos el acelerador a fondo es que en mi opinión es como que la pandemia solamente vino como a acelerar un proceso o un fenómeno que ya se estaba dando por ejemplo ahora que salió lo de la ley del teletrabajo un montón de cosas que sabíamos que iban a pasar a futuro la pandemia solamente hizo nada acelerarlo más que producir algo nuevo sí es una es una lectura interesante lo que pasa es que va a tener que pasar algo distinto va a tener que pasar algo distinto la ley del trabajo la leyeron es una cagada es una cagada no ni siquiera representa lo que estamos viviendo hoy ni siquiera representa eso de ahí para adelante entonces es verdad lo que decís Sol estamos profundizando un modelo que está teniendo muchas consecuencias vamos a tener que generar algo distinto vamos a tener que generar algo distinto la solidaridad también ¿cómo? la solidaridad también en estas redes ¿no? porque es como que parece todo muy frío las conexiones las relaciones laborales etcétera pero es como que la emoción lo solidario y la empatía a veces no se nota en estas plataformas y detrás somos seres que nos conectamos por algo con otro sea por un laburo por un conocimiento por una amistad sí sí me atrevo a decir siendo brutal y simplista que son otras las mediatizaciones son otras las formas que tenemos que encontrar entonces necesitamos repensar esas mediatizaciones bueno antes antes teníamos antes teníamos el whatsapp para complementar diálogos para complementar lo que decía no me acuerdo quién decía de la mesa estaban todos alrededor de la mesa y podían estar todos alrededor de la mesa entonces el whatsapp era algo era algo accesorio ahora sin whatsapp no te conectás con esa gente porque no tenés la mesa entonces bueno es un proceso que viene que viene a obligarnos y muy rápido y todavía lo decíamos en el teórico estamos como en el momento de shock pero hay que vamos de a poquito saliendo y empezando a generar estos espacios algo nuevo y algo distinto va a tener que salir va no sé yo soy optimista en ese sentido o sí a su forma mira yo más o menos te doy un ejemplo yo trabajo en un banco entonces ellos se dieron cuenta que laburar en forma remota yo laburo en el área de sistemas pero independientemente de eso nosotros podemos trabajar a nivel remoto sin ningún problema pero a las sucursales es una complicación les resultó rentable pero ahora están diciendo por ejemplo que una vez que termine el ASPO a los 90 días todos a trabajar de vuelta al sitio es como que no les gusta esto de de estar afuera ¿no? y vos decís que loco un banco que tiene la tecnología que tiene la forma de comunicarse que hace todo por la web que etcétera 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 no perdió plata al contrario igual quiere que vayamos a trabajar entonces no sé si por ejemplo cuando termine o esté la vacuna si todo va a volver a lo que era antes pero algunos son reticentes al cambio me da la sensación de que tal vez nos podamos olvidar de cuestionarnos todas estas cosas por la vorágine en las que nos vayamos a meter más adelante lo que pasa es que la experiencia del teletrabajo digamos según el tipo de empresas fue muy disímil ¿no? empresas que ya estaban digamos trabajando con esta modalidad o que estaban queriendo hacerlo se pudieron adaptar de manera muy simple digamos con desafíos pero de manera muy simple pero después empresas que ni siquiera lo estaban pensando tener que adaptar toda tu operatoria en tres meses para básicamente no quebrar debe haber sido también muy doloroso y debe haber sido muy jodido y definitivamente la digamos el resultado final para muchas de esas empresas no debe haber sido positivo yo estoy de acuerdo para mí va a haber una discusión muy grande hay mucha gente que dice no bueno ahora ya todos saben que se puede entonces todo el mundo lo va a hacer yo creo que hay muchas organizaciones que sufrieron una banda esta modalidad de laburo porque básicamente no sé si sabían cómo hacerlo no estaban preparados no tenían nada y entonces ahora pueden decir ah nosotros lo probamos y es una mierda no bueno lo que pasa es que hiciste mal incluso en el banco han tardado meses en darte una notebook las tiendas no te las envían no te pagan la red no te pagan los servicios que vos consumís acá aunque sea mucho más barato para ellos no lo quieren hacer es una decisión sí sí, tal cual bueno, muy bien pasamos ya son once menos cuarto vamos acercando al tiempo que que queríamos cerrar bien vamos a hablar de lo que vamos a hacer la vez que viene tenés ahí sí, para acá para la vez que viene lo que vamos a hacer es siguiendo en este tren de la experimentación vamos a probar cambiar el cambiar la palabra la vez que viene la palabra la van a tener ustedes lo que vamos a hacer es un club de lectura querés ir un poquito para atrás si no estaba respondiendo la expresión ah ok bueno y nos también nos vamos acercando a la a la entrega entonces entonces lo que vamos a hacer es un club de lectura lo que hicimos fue por orden alfabético los dividimos en grupos y cada cuatro o cinco les va a tocar un texto que deberán presentar en máximo cinco minutos la vez que viene cada uno cada uno de ustedes junto con con el grupo que les asigne ahora lo vamos a ver van a tener cinco minutos para contarnos un resumen de lo que hayan de lo que hayan leído un resumen del debate que se haya presentado en ese texto que les haya tocado y por supuesto cómo lo ven integrado a todas estas discusiones que estamos dando Anise Kamanovich y cómo lo ven en este en este contexto que estamos preparando entonces el el formato el formato es libre ¿sí? lo único que tienen que respetar son los los cinco minutos y así como hoy Aye nos estuvo corriendo a nosotros con el con el tiempo porque la otra vez nos pasamos les recomendamos que también lo hagan lo hagan ustedes lo vamos a pensar como un prototipo el trabajo final de este primer tramo es un prototipo es un prototipo es un diseño completo de baja fidelidad o sea si van a contar una historia que que transcurre en una semana un prototipo no es lunes martes y miércoles sino es toda la semana sin detalles ¿me explico? o sea es un recorrido de principio a fin al que le faltan detalles al que le falta pulir cosas pero que la idea el esqueleto de la idea está completo ¿sí? piénsenlo como un prototipo decíamos porque vamos a trabajar de esa forma en este primer tramo y porque van a poder completar ese prototipo en la entrega la entrega final entonces van a resumir el texto que les toque lo van a hacer en cinco minutos el resumen el formato del resumen es a elección les sugerimos que naveguen los textos que no les tocaron ¿por qué? porque elegimos a propósito distintos formatos algunos les va a tocar una charla TED otros van a tener un documental otros van a tener entrevistas otros van a tener una historia apócrifa hay uno de los textos que es una historia apócrifa que hubiera pasado si el COVID nos tocaba en los 50 creo que es la historia entonces toda esa historia se 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 textualiza en los 50 después tenemos ¿qué más tenemos? ¿tenemos ejemplos? sí seguimos bueno anécdotas casos judiciales digamos en el slide anterior por su page no tenemos nos pueden presentar cosas que hayan surgido a raíz de lo que están leyendo casos judiciales que les hayan que les hagan pensar han tirado algunos en el chat por lo que estuve viendo digamos noticias noticias de medios relacionadas con lo que están leyendo videos que hayan visto etcétera en el siguiente slide hay un una sugerencia de cómo de cómo visualizar de cómo conceptualizar un problema que es en principio desarmarlo hasta sus hasta sus indicadores más pequeños y después a partir de eso empezar a visualizarlos o a sintetizar esto es una es una una idea una propuesta una sugerencia más abajo tenemos otros dónde está ese link a drive no lo encuentro gracias está esta clase junto con la anterior y todos los demás textos van a estar en nuestra página de Notion que es donde tenemos todos los materiales cargados así que lo van a van a poder recuperar esta esta ppt bueno la clase va a quedar grabada está siendo grabada lo que están viendo ahí es algo que me pareció traer al Notion accedo desde el campus desde donde quieras Juan Cruz está el link está en el campus está en nuestro grupo de Facebook está en el mail de bienvenida que les mandamos lo pueden encontrar en cualquiera de esos lugares de nada esto que estamos viendo acá es una una placa metálica que fue mandada al espacio por la sonda Pioneer 10 y 11 que es es el resumen de la raza humana eligieron los momentos más significativos de la raza humana para sintetizar para grabarlos y para pensar en algún posible lector no humano entonces sintetizaron ahí arriba la fórmula del hidrógeno que es el elemento más recurrente en la Tierra abajo tiene el sistema solar que está indicando dónde estamos nosotros y de dónde salió la órbita a la derecha tienen los personajes más recurrentes que van a encontrar en la Tierra sintetizaron la vida en la Tierra en esta placa y la mandaron al espacio otro ejemplo por si les resulta inspirado y más abajo tenemos más ejemplos sobre formatos que podrían utilizar collage pueden utilizar posters cuadros sinópticos ahí abajo en el siguiente slide les recomendamos una serie de herramientas con las que pueden hacer todas estas cosas este es el cuadro sinóptico del teórico pasado de la de la charla que dio Federico y en el slide 29 van a ver eso una serie de apps con las que van a poder hacer cualquiera de las cosas que les que les mencionamos recién pueden usar estas o las que también ustedes conozcan o sea estas son solamente sugerencias porque quizás no sé hemos tenido diferentes o sea hay algunos que son más amigas de la tecnología otros no tanto y que se van ahí encontrando con diferentes experiencias entonces estas son solamente recomendaciones no hace falta ni que nos pidan permiso para usar otra digamos esto desde ya avance en directo nosotros damos ideas iniciales para que ustedes de ahí puedan seguir bien sí por supuesto los formatos de nuevo los formatos son libres y no no somos restrictivos con ninguno esta es una lista de sugerencias bien y a partir del slide 30 Vicky con mucho tino y paciencia armó armó los distintos grupos y los distintos textos que tocan de hecho nos parecía quizás originalmente estaba el link al excel y perdón si ya lo sacamos pero nos parecía quizás mucho más ordenado que cada uno se pueda ver que cada uno se pueda ver junto con su equipo junto con los mails los nombres y los apellidos y además el texto que bueno que en realidad también agarrado al azar en el listado que teníamos originalmente están ahí algunos textos o algunos artículos los encontramos originalmente en inglés y después por traducciones para la cátedra que o hicimos nosotros o también lo hizo en colaboración los otros miembros de la cátedra pueden encontrar las dos versiones quizás hay algunos que se sientan más cómodos con inglés hay otros que no entonces están las dos posibilidades me parece que no es necesario ahora repasar los diez grupos pero si hay alguna duda comuníquense bueno en la medida de lo posible lo antes posible como para que podamos resolverlo hay algunos que pueden ser que que tengan que están aguardando la confirmación de la carrera eso es porque quizás no nos enviaron el comprobante que están confirmados y para nosotros eso es importante cosa que también ustedes sepan que bueno que sin el comprobante todavía no están 100% dentro de dentro de la cursada y que nosotros bueno no podemos hacer mucho entendemos que entre ayer y hoy creo que era el límite de la carrera para dar respuesta a eso así que en todo caso reclamen en el campus o nos avisan bien gracias Vicky algo más algún comentario yo te puedo hacer una pregunta algo que no entendí es que del trabajo este que tenemos que hacer la exposición de 5 minutos también tenemos que realizar un material sea en Canva o en la aplicación Instagram que decidamos para poder exponer esos 5 minutos claro buena pregunta van a utilizar ese material que produzcan para exponer lo que quieran exponer o sea como soporte digamos claro es como nuestra PPT cuando nosotros estamos hablando mismo puede ser una PPT si le sirve digamos sería como más convencional pero es un soporte gráfico para que les podamos seguir el hilo a lo que ustedes nos están contando buenísimo gracias una pregunta sobre el trabajo final pero si no la puedo va final de este tramo pero si no la puedo hacer la vez que viene como prefieran no no sí puede ser sobre un tema muy puntual o sea desde la perspectiva de la cátedra pero no sé si lo quiero hacer sobre TikTok y adolescencia si claro si hasta ahí en la medida en que incluya los debates que venimos teniendo los autores que venimos trabajando TikTok y la adolescencia es un tema que re daría ok bien algo más quedó clara la consigna para la vez que viene muy bien de los temas que charlamos hoy alguna duda si no ya cerramos los condicioné con ese ya cerramos entonces nos vamos entonces nos vamos listo bueno por mi parte muchas gracias por quedarse hasta esta hora seguimos ajustando los horarios vamos a tratar de ser cada vez más eficientes bueno si quieren decir algo más chicos si no muchas gracias gracias chicas gracias chau 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 chau